¡Nila! ¡Oberita! ¡Nila! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 El aplauso más fuerte, más fuerte por favor Para esta terrible bailarina Que nos visita esta noche Aquí en el establo de Tomás Yofré Mila Odalisca de la ciudad de Luján Con quien tuve el terrible, enorme placer De hacer esta escena show para todos ustedes Espero que la disfruten, esto ha comenzado de esta forma Gracias Jorgelín, Mila, Mila